En el fútbol hay una sola fórmula del éxito y esta es tener un equipo ganador. Cuando tienes un equipo ganador es cuestión de tiempo para que se vuelva popular. Y cuando tienes un equipo popular necesitas construir un estadio grande para que quepan todos. Pero hay excepciones, hay equipos grandes que todavía a estas alturas juegan en estadios chicos. ¿Saben cuál es el estadio más grande de la Liga 1? Pista, no es el del Paris Saint Germain, sino el Vélodrome del Olympique Marseille. Y el segundo más grande, los ayudo, no es el campo del PSG. Se trata del parque del otro Olympique, el de Lyon. A ver, ¿cuál es el tercer estadio más grande de la Liga Francesa? Que no, no es el Parque de los Príncipes, es el Stade Père Mourois. Sí, el estadio de Lille, pues. El Parque de los Príncipes y sus 47,929 localidades fue construido hace 50 años. Era la casa de la selección francesa de fútbol y aquella que de verdad le importa a los franceses, la de rugby. Pero, desde que en 1998 el Stade de France, con capacidad para casi el doble de personas, fue construido 15 kilómetros al norte, al Parque de los Príncipes ya nomás le quedó el mugroso Paris Saint Germain, que si bien dejó de ser un equipo marginal a nivel económico, en la Champions League 2024, por ejemplo, tiene el 22º estadio más grande. O sea, solo 10 clubes cuentan con estadios más pequeños que el Paris Saint Germain. Al PSG le urge un estadio más grande y Qatar lo sabe, pero el inmueble le pertenece a la ciudad. Y como no se lo pudieron comprar, su presidente, Nasser Al-Khelaifi, dijo el mes pasado que se largan. Ya solo falta ver a dónde. Palmeiras es el séptimo equipo más popular de Sudamérica. Las siete veces que Brasil ganó la Copa del Mundo o el Oro Olímpico, tuvo en su plantela por lo menos un futbolista del Palmeiras, el club más ganador de Brasil con tres Copas Libertadores, empatado con un montón, pero 12 brasileiraos que le hacen superar por mucho al resto de perseguidores. El Palmeiras ocupa ahora mismo el puesto número uno en el ranking con Ebol. Sí, hay un ranking con Ebol. Y tiene un estadio de mierda. Un inmueble cuya capacidad no corresponde con la magnitud del verdadero. Pero es que antes estaba mucho peor. Hasta 2014, el Palmeiras jugaba en el Betusto Parque Antártica, construido en 1902 y con cupo para apenas 27 mil aficionados. El nuevo campo en el corazón de Sao Paulo es moderno. Está hecho de acero inoxidable. Se supone que es ecológico, disque sustentable, pero es muy pequeño. Cuenta con 43 mil 713 asientos, tan poquitos que no sirvió para sede ni siquiera del Bosnia-Herzegovina-Irán en la Copa del Mundo de Brasil 2014. El equipo número uno de Brasil juega en el vigésimo primer estadio más grande del país. La arena se llama oficialmente Allianz Parque, pues comparte patrocinador con los estadios aliados alrededor del mundo. El estadio del Bayern Múnich en Alemania, el de la Juventus en Italia, el del Niza en Francia, el del Rápido de Viena en Austria, el del Minnesota en la MLS y el de Sydney en la A-League australiana. El estadio de Independiente de Avellaneda no es el más grande, ni siquiera en su propia cuadra. No solo es claramente más pequeño que el cilindro de Racing Club, sino que de los cinco grandes de Argentina es el club con menos lugares habilitados para su afición. Y no solo de los otros cuatro grandes, también la cancha de Talleres de Córdoba, la de Vélez-Arsfield, la de Huracán o la de Lanús, la de Vélez-Arsfield. Sí, ya sé que ya lo había dicho, pero nomás para recalcarlo. Todas esas son más grandes que el estadio Libertadores de América, Ricardo Bocchini o nuevo doble visera que tiene más nombres que a cientos. Bueno, casi, 42.069. El viejo doble visera fue orgullosamente el primer estadio de Sudamérica hecho de cemento. Pero pasó el tiempo y con el dinero ingresado por la venta del adolescente Sergio Agüero, al club le alcanzó para pagar el enganche de un nuevo y urgente estadio en 2005 que le quedó mucho más bonito, europeo, funcional y pequeño. ¿Para qué quiere algo más grande esta bola de amarga? Los estadios modernos tienden a ser más pequeños que en la antigüedad, así que tiene sentido, aunque cueste creer que el máximo ganador en la historia de la Copa Libertadores juegue ante tan poca gente. Allianz es responsable de dar nombre a otro estadio que parece demasiado pequeño para el tamaño de quien lo habita, pero fui muy cuidadoso al expresarme y decir parece demasiado pequeño porque en realidad el problema no es que el Juventus Stadium solamente disponga de 41.507 exclusivos lugares para sentarse a ver al máximo ganador en la historia del fútbol italiano. El problema real es que hasta esa ch*** de estadio le viene grande porque nadie va a ver a la Juve más que cuando juega fuera de Turín. El estadio de Lealpi fue construido para el Mundial de Italia 90 y se convirtió en la nueva casa de la Juve. El pobre estadio solamente duró 16 años de vida, tenía 69.000 asientos y le quedaba extra grande a la vecchia señora Di Calcio que decidió tirarlo y construir un nuevo estadio a su medida, la mitad de grande, sin esa pista de atletismo alrededor que tanto indignaba a la afición. Techo para que nadie se moje y 15 años más moderna. La Juve se transformó en el primer club italiano con cancha propia y no de la ciudad, pero dos cosas no han podido cambiar. El estadio sigue estando muy lejos de la civilización y su afición sigue siendo demasiado amarga para tomarse la molestia. El estadio del Chelsea es más pequeño que Old Trafford, obviamente. Más chiquito que el del Tottenham Hotspur, pues sí. Más diminuto que el del Arsenal, sí, ¿qué le vamos a hacer? Más enclenque que el del West Ham, eso ya empieza a doler. Más enano que Anfield, bueno. Más reducido que el del Manchester City, menos grande que el del Newcastle United, es más minúsculo que el del Sunderland, más insignificante que el del Aston Villa. Con espacio para 40,341 espectadores, Stamford Bridge hace del Chelsea el club con el estadio más pequeño entre los equipos top del fútbol europeo. Chelsea lleva 20 años tratando de encontrar un nuevo estadio o reconstruir el que tiene, pero ha tenido peor tino para resolver su problema que Nicolás Jackson de cara al gol. La encrucijada es que en el sitio en donde se encuentra el estadio no hay espacio para hacer gran cosa. Y en el resto de Londres ya no hay lugar para edificios. Olvídate de hacer hueco para un estadio. Encima, Stamford Bridge no le pertenece al club, sino a los aficionados que protegen lo suyo y se resisten a perderlo. En fin, un lío mayúsculo evita que el Chelsea tenga un estadio a su medida. Al Estadio Monumental de Buenos Aires le caben 85,000 almas. 80,000 asientos alrededor tiene el campo del Universitario de Deportes en Lima. 73,000 es el cupo del Mané Garrinche en Brasilia. Digo, por solo seguir hablando de estadios capitalinos. 60,000 entran en el Centenario de Montevideo. 48,000 en el Estadio Nacional de Chile. El Defensores del Chaco Paraguayo tiene aforo para 42,000. 41,500 entran a la cancha de Liga de Quito. 41,000 al Hernando Siles de La Paz. Y tan solo 39,000 al Campín de Bogotá. Estadio construido hace 85 años en una zona que en aquel tiempo era verde. Y en donde la gente solía acampar o hacer camping, como decimos los gringos. Y de ahí, niños, derivó el nombre Campín. Cancha del Deportivo Independiente de Medellín. Cancha de Millonarios, el club más popular de la capital. Pero no de la selección. Porque el Campín se queda enano ante el Metropolitano de Barranquilla, el Atanasio Girardot de Medellín. Y hasta la cancha del Deportivo Cali, como quiera que se llame. Tan inútil se volvió el Campín que tiene las horas contadas. Ay, ya me sentí mal. No estaba tan mal. La idea es demolerlo y construir básicamente una réplica del nuevo Bernabéu en su lugar. Con techo retráctil y toda la cosa. Para ver si así lo dejamos en paz. Al principio, en 1910, año en el que fue inaugurado, era literalmente el parque donde jugaba el equipo de los trabajadores de la Philips a unos metros nomás de la fábrica. Cinco años después, el PSV construyó su primera grada. 550 espectadores. 17 años más tarde, estamos en 1933, ya que habían 900 espectadores. Y así fue creciendo el estadio desde hace 115 años, anclado en el mismo sitio hasta llegar a los 35,119 de la actualidad. Nada mal para lo que empezó siendo el patio para jugar a la hora del recreo, pero muy poquito para un ganador de la Champions League. Sobre todo si ponemos a escala el Philips Stadium de Eindhoven con el Johan Cruyff Arena de Amsterdam o de Quip en Rotterdam. El plan era que el Philips Stadium tuviera ahora mismo 40,000 asientos, pero Países Bajos perdió la candidatura a organizar el Mundial de 2018 y la idea fue abortada. Este año, como nunca, el Bayern Arena le viene increíblemente pequeño al Bayern Leverkusen, un club que por primera vez en su historia va a ganar la Bundesliga. Pero no sean ingratos, el Leverkusen creció muchísimo desde que ascendió por vez primera en 1980. De hecho, en los últimos 30 años, solamente en 4 ocasiones quedó fuera de los 6 primeros lugares, lo que le convierte en el equipo más constante de la Bundesliga, solo por detrás del Bayern Múnich y por delante del Borussia Dortmund. Sin embargo, a la cancha del Dortmund le entran más de 81,000, a la del Bayern 75,000. Y ya déjense de eso, a la del Hertha le caben 75,000, a la del Schalke 62,000, a la del Stuttgart 60,000, a la del Eintracht 58,000, a la del Hamburgo 57,000, a la del Düsseldorf 55,000 y ya no les hago el cuento largo, pero a la canchita del Leverkusen, uno de los tres equipos más poderosos de Alemania en este siglo, la rodean 30,210 asientos que convierten al Vallarena en el vigésimo cuarto estadio más grande del país. Para estándares de 1958, era más que suficiente. El club era insignificante y construyó un estadio a su medida. Le cabían 20,000 de hecho. En 1998, el inmueble fue modernizado, pero no le agregaron más que 2,000 asientos extra y hasta 2009 pasó de 22,000 a sus actuales 30,000 asientos. Hay que recordar que Leverkusen está en el mapa gracias a la farmacéutica, pero es la ciudad número 49 de Alemania en términos de población y eso lo explica casi todo. El Inter Miami no es ni será jamás un club grande, pero por amor de Dios, es el equipo de Lionel Messi. ¿Quién se atrevió a ponerlo a jugar en un estaducho así? Lo inauguraron en 2020, tres años antes de que llegara el argentino y desde entonces le subieron el cupo de 19,000 a 21,550 espectadores. Igual sigue siendo uno de los más pequeñitos de los Estados Unidos. Pero oigan, si cada asiento para ver a Messi cuesta 5 veces más caro que un asiento promedio de la MLS, entonces cada lleno en la cancha del Inter Miami equivale a más de 100,000 personas en términos económicos, que por supuesto es lo único que les importa. Pasan los años y el proyecto de un estadio digno para el Santos sigue guardado en una memoria USB. Así lucía el estadio Villa Belmiro en su pomposa inauguración de 1916. Así se veía 50 años después en tiempos de Pelé y así quedó desde su última renovación en 1997. No ha cambiado mucho, la verdad. Por un lado, es de lo más romántico que un equipo tan histórico siga jugando en semejante posilga. Por el otro, es triste e indignante que el club único en el que Pelé jugó en la élite, el tres veces ganador de la Copa Libertadores, máximo ganador del Brasileirao solo por detrás del Palmeiras, único equipo en la historia que junto a Flamengo y Sao Paulo se las había ingeniado para no descender hasta que ocurrió lo inevitable en 2024, es triste e indignante. Les decía que su estadio solamente tenga 16,798 asientos disponibles para sus aficionados. Pero lo que es peor, ni así se llena. Ocurre que Santos es una ciudad enorme. El club tiene una historia única, pero en realidad cuenta con muy poquitos aficionados. Apenas el 2.2% de los brasileños se declara hincha de Santos. Es el noveno equipo más popular del país. Lo que igual no justifica que en Brasil existan 74 estadios más grandes que el del club en el que nació y murió el rey Pelé. Cuando pensamos en el fútbol griego, a la mente nos viene pasión en las tribunas, intimidantes estadios gigantes de Olimpiakos y Panathinaikos, que en realidad, en el caso del segundo, apenas alberga a 16,003 espectadores. Nueve clubes en Grecia juegan en estadios más grandes que el viejo campo del Leóforos, la pequeña casa del segundo equipo más popular del país. El Girona aguantó como líder hasta la jornada 20 jugando en el estadio más pequeño de toda la liga española. Montilivi fue construido en 1970 y le cabían 9,200 espectadores hasta 2017 cuando el club ascendió a primera y le fue ordenada una ampliación a 15,000 espectadores, pero que se quedó en 14,624 ya que los otros 400 prefieren ver el partido en el Montilivi original. El monte de Montilivi que reúne a un puñado de aficionados del equipo, pero sobre todo fanáticos de lo gratis. Montilivi, por cierto, no solo es un estadio pequeño, su cancha también lo es. Mide 100 metros de largo, 5 menos que lo que recomienda FIFA.